Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy vamos a informar sobre un programa de atención especial que se echó a andar para proteger a nuestros paisanos migrantes. El día de hoy el presidente informó sobre el programa de apoyo a migrantes que regresan en estas fechas al país. Señala que el 2020 fue un año atípico por el envío de recursos de nuestros paisanos migrantes. En 2019 se recibieron 39.439 millones de dólares y en 2020 la cifra récord de 40.574 millones de dólares, lo que significó un incremento del 11.3%. Y aprovecha para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se apliquen las vacunas a los migrantes mexicanos en Estados Unidos como un acto de humanismo. Del apagón que afectó a dos estados hace algunas semanas, el presidente menciona que será la CFE la que aclare sobre la situación, sobre el supuesto documento falso y sobre las causas. Sobre el caso de Emilio Lozoya, el presidente solicita a la Fiscalía General de la República que informe sobre los avances. En cuanto al anuncio del ofrecimiento de asilo a Julian Assange, el presidente menciona que el gobierno de México está atento a su proceso y reitera el ofrecimiento de asilo si así se determina por las autoridades del Reino Unido. De la vacunación al presidente actualiza que se está conformando un padrón de médicos que atienden la pandemia en hospitales privados y hace el compromiso de que sean vacunados. Por eso le envío mi más sentido pésame a sus familiares, a sus amigos y lo recuerdo desde aquí, porque él fue de los iniciadores del segundo piso, primero muy cuestionado el segundo piso, como todo. Luego ya nos copiaron y ahora se siguen haciendo segundos pisos en la capital y en todos lados. Entonces, un recuerdo al ingeniero David Cerur. Muy bien, terminamos y nos vemos mañana. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en cinco minutos o menos.